En el cielo, yo te espero, y juntos allá viviremos Una de estas dos mujeres será coronada como la reina de la música tropical En el escenario, Estrellita López, la soñadora, versus Sabrina Gómez, la superpoderosa Esta revancha será puro fuego, ¡que empiece la batalla! 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 Maldita sirena, así soy yo, soy puro veneno, no tengo corazón Maldita sirena, así soy yo, maldita, maldita sirena Maldita sirena, así soy yo, soy puro veneno, no tengo corazón Maldita sirena, así soy yo, mi canto será tu tentación Maldita sirena, así soy yo, soy puro veneno, no tengo corazón Maldita sirena, así soy yo, maldita, maldita sirena Esta canción está dedicada a todos los soñadores, siempre canten con el corazón Por más que la vida nos ponga pruebas, siempre hay una forma de renacer Ya no hay más dolor, curaste mi corazón Llenaste cada espacio de mi vida Con tu amor ya no hay más dolor Curaste mi corazón Nadie, nadie nos separará Jamás Jamás Tú eres mi luz, tú eres mi sol, mi adoración Y si tú no estás aquí, ¿qué sería de mí? Como un beso de esperanza renació Tú eres mi estrella, mi vida entera Ya no hay más dolor, curaste mi corazón Llenaste cada espacio de mi vida Con tu amor ya no hay más dolor Curaste mi corazón Nadie, nadie nos separará Jamás Jamás Nadie nos separará Jamás Y esta piojosa, ¿a qué no está calateándose y aullando como loba en celo? Ya debería estar toda loca Ya no hay más dolor, curaste mi corazón Ya no hay más dolor, curaste mi corazón Llenaste cada espacio de mi vida Con tu amor Ya no hay más dolor, curaste mi corazón Nadie, nadie nos separará Jamás Nadie nos separará Jamás Ya no hay más dolor, curaste mi corazón Llenaste cada espacio de mi vida Con tu amor Ya no hay más dolor, curaste mi corazón Nadie, nadie nos separará Jamás Jamás Nadie nos separará Jamás ¡Gracias! Oye, diabla, ¿le diste el delirium a tu hija? Debería estar tambaleándose como pastrula. En cambio, está cantando fresca como una ensalada. Yo vi cuando Estrella cogió el termo. A ella le encanta el chocolate de esa niña. Ella misma me pidió preparárselo. ¿Cómo no se lo va a tomar? Si tu hija no se ha tomado ese chocolate, se lo tiene que tomar ahora mismo. Mira, Bataclara, yo ya hice mi parte. No puedo ir al concierto, levantaría sospecha. ¿Por qué no vas tú a averiguar que eres la más interesada? Ya veo de dónde la doméstica hija sacó sus defectos. De la doméstica madre. Todo lo tengo que hacer yo. No sé cómo, pero te voy a hacer tomar ese maldito delirium. Sabina, ¿te ayudo con algo? Si quieres ayudarme, desaparece, diablito. Esfúmate. ¿Quién? ¿Qué? Querida, mi amor, ¿qué pasa? 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Kiara! Por favor, no pierdas. ¡Kiara! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Kiara! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!